Y por último, el 4, Can't Be Real, se completan los partidores. Largaron el premio Ingeniero Agrónomo Ichiro Mizuno. Trata de hacer la delantera a los tramos iniciales, el 4, Can't Be Real, saca ventaja sobre el 5, Noviembre Sin Tí. La tercera ubicación para el 6, examina todo. Más abierta, gana posiciones desde el fondo del 3, Alma Iluminada. Y ahora cierra la marcha el 1, Kiara. Recorrieron los primeros metros de la prueba como puntera, lo viene haciendo el 4, Can't Be Real. Medio cuerpo de ventaja sobre el 3, Alma Iluminada. La tercera ubicación para el 5, Noviembre Sin Tí. Cuarta colocación para el 6, examina todo. Sigue cerrando la marcha el 1, Kiara. Enfrentando la señal de los mil, cambia la punta. Ahora para el 3, Alma Iluminada. Medio cuerpo de ventaja sobre el 4, Can't Be Real. Por dentro lo viene haciendo el 5, Noviembre Sin Tí. A su costado el 6, examina todo. Por dentro el 1, Kiara. Las participantes de la quinta carrera, vuelcan el codo y van a hacer el ingreso a la recta final. Continúa la lucha en la vanguardia. Por dentro el 4, Can't Be Real. A su costado el 3, Alma Iluminada. Más abierta lo viene haciendo el 5, Noviembre Sin Tí. Por dentro carga el 1, Kiara. Ahora cierra la marcha. El 6, examina todo. Descuentan los últimos 400 metros para el disco. El 4, Can't Be Real. Acciona con ventaja sobre el 3, Alma Iluminada. Por dentro carga el 1, Kiara. Y más abierto el 5, Noviembre Sin Tí. Último 150 metros para el disco. El 4, Can't Be Real. Acciona con ventaja sobre el 1, Kiara. El 5, Noviembre Sin Tí, que va decididamente en busca de la vanguardia. Pocos metros para el disco. Mantiene la delantera el 4, Can't Be Real. Saca ventaja sobre el 5, Noviembre Sin Tí. La tercera ubicación para el 1, Kiara. Y cruzaron el disco. La tercera ubicación para el disco.